Corazón Serrano Se me hizo fácil deshacerme de tus besos Y desprenderme de tu amor, te lo confieso Pensé que al irme olvidaría tus caricias Me he equivocado, amor Juré que al irme yo jamás a ti no diría Que habrían amores que a ti te sufriría Que al irme lejos yo de ti me olvidaría Me he equivocado, amor Se me hizo fácil alejarme de tu vida Y sin embargo yo misma me hice una herida Hoy me arrepiento porque fue una tontería Haber partido sin saber que te quería Te he tan fácil olvidarme de tus besos De tus caricias, de tu amor, de todo eso Hoy me arrepiento por haberte abandonado Porque sin ti mi vida todo ha fracasado Corazón Serrano Se me hizo fácil deshacerme de tus besos Y desprenderme de tu amor, te lo confieso Pensé que al irme olvidaría tus caricias Me he equivocado, amor Juré que al irme yo jamás a ti no diría Que habrían amores que a ti te sufriría Que al irme lejos yo de ti me olvidaría Me he equivocado, amor Se me hizo fácil alejarme de tu vida Y sin embargo yo misma me hice una herida Hoy me arrepiento porque fue una tontería Haber partido sin saber que te quería Que he tan fácil olvidarme de tus besos De tus caricias, de tu amor, de todo eso Hoy me arrepiento por haberte abandonado Porque sin ti mi vida todo ha fracasado ¡Adiós! Y ya está, te voy a besar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!